Hola a los estudiantes de literatura, seguimos con el libro Durantia y vamos a resumir en este día el documento 40. Este documento número 40 se titula Los Hijos de Dios Ascendentes y tiene 10 secciones dictado por un mensajero poderoso. Empezamos. Se revelan 7 clases de hijos de Dios Ascendentes. 3 grupos son mortales y 4 grupos son no mortales. 1. Mortales fusionados con el padre, 2. Mortales fusionados con el hijo y 3. Mortales fusionados con el espíritu. El otro grupo es 4. Serafines evolucionarios, 5. Hijos materiales ascendentes, 6. Seres intermedios trasladados, los adánicos y 7. Ajustadores personalizados. Primero se va a considerar las 3 órdenes ascendentes de filiación no mortales. La seráfica, la adánica, los seres intermedios y luego los ajustadores. Sección número 1. Y al final entonces va a tratar entonces lo de los mortales fusionados con el padre, el hijo y el espíritu. Sección número 1. Serafines evolucionarios. Los seres angelicales también comparten la oportunidad excesa de lograr el paraíso. Los mortales de origen animal no son los únicos. Los serafines guardianes, a través de la experiencia y servicio con los mortales ascendentes del tiempo, logran estado de filiación ascendente. Lo logran a través de Serafines, una de las esferas del paraíso, y muchos llegan a integrar el cuerpo de la finalidad mortal. Lograr la filiación con Dios como finalista es un logro magistral para un ángel. Sección número 2. Hijos materiales ascendentes. Los hijos e hijas materiales son seres descendentes porque bajan a los mundos habitados desde sus esferas de origen. Pero cuando en un planeta normal, Adán y Eva han triunfado en su misión, comparten el destino de los habitantes de su mundo, y luego, cuando se establecen en luz y vida, les es permitido renunciar y ser liberados de esa aventura descendente. Luego que culmina esta formalidad, se registran como hijos ascendentes y pueden comenzar el largo viaje a Bona y al paraíso, comenzando en el estado presente y logro espiritual del momento. Sección número 3. Seres intermedios trasladados. Poco después de que un planeta alcanza las épocas intermedias de luz y vida, ambos grupos de nivel intermedio son liberados. Los intermedios primarios y los intermedios secundarios. Esto se menciona en el documento 38. Y se registran en el universo local como hijos ascendentes de Dios y comienzan el camino de progresión de las razas mortales. Cuando el planeta se establece en luz y vida, desciende el templo de luz y se eleva al príncipe planetario a dignidad de soberano planetario. Lo que pasa en la Tierra no lo sabemos, puesto que no es un planeta normal. Cristo Miguel es el soberano y Maquiventa Melquisedes su viceregente. Pero Cristo Miguel es el soberano e hijo mayor de todo el universo local. Cuando nos establezcamos en luz y vida, cosas diferentes podrían suceder. Sección número 4 Ajustadores personalizados Cuando un mortal fracasa en lograr la supervivencia, nunca es por culpa de un ajustador. El humano nunca lo recibió. Así que al momento de la muerte, estos monitores regresan a divinito. Y después de la adjudicación del que no sobrevivió, se les puede volver a asignar a los mundos del tiempo y el espacio. Estos ajustadores con experiencia pueden funcionar como ajustador residente de un hijo auto-otorgador. Luego que se han convertido en experienciales mediante la participación en la vida y carrera de otros mortales. Y puesto que participan de esta manera con los mortales ascendentes, también a ellos se les considera hijos de Dios ascendentes. Sección número 5 Mortales del tiempo y del espacio Los mortales representan el último eslabón en la cadena de los seres que se llaman hijos de Dios. El toque personal del hijo original y eterno llega hacia abajo a través de una serie de personalizaciones cada vez menos divinas. Y cada vez más humanas. Hasta llegar a producir un ser como nosotros. Un ser que podemos ver, oír y tocar. Del mismo modo, el Espíritu infinito, mediante una larga serie de órdenes, cada vez menos divina y cada vez más humana, se acerca cada vez más a las criaturas que luchan en los reinos. Pero no estamos privados de contacto con el Padre, Hijo y el Espíritu. El Padre reside en nosotros y tenemos su presencia divina. No puede estar presente, pues moriríamos por su plena santidad. Pero se siente su presencia. Así que el Padre, que es quien más lejos está, se acerca a través del circuito de la personalidad y el toque espiritual de la comunión interior. La identificación con el Espíritu constituye el secreto de la supervivencia personal y determina el destino de la ascensión espiritual. Los ajustadores del pensamiento son los únicos espíritus con potencialidad de fusión que serán identificados con el hombre durante la vida en la carne. Los mortales se clasifican de acuerdo con su relación con estos dones divinos. Los monitores misteriosos residentes de esta manera en serie. Serie número uno. Mortales cuyo ajustador reside en forma transitoria o experiencial. Se utilizan durante etapas primitivas en épocas tempranas de la evolución de la humanidad. Algunos adquieren capacidad de supervivencia, pero fracasan en la fusión. Aún así, los ajustadores en estas primeras etapas contribuyen mucho al avance del hombre primitivo. La serie número dos. Hay otros mundos en estas etapas. El segundo grupo son los mortales de tipo que no se fusionan en el ajustador. Estos tipos de humanos que no se fusionan en el ajustador constituyen otro tipo o una orden completamente diferente y modificada de criaturas volitivas. Tienen ajustadores temporales y frecuentemente son ajustadores vírgenes, aunque los más elevados reciben monitores de experiencia. Disfrutan del servicio devoto de hijos de Dios igual que los de la tierra y también se les provee protección seráfica. Nos comunicaremos con ellos en los mundos de estancia en la lengua del universo local. Solamente difiere de los de la tierra en algunas características físicas y en el hecho de que no fusionan con el ajustador. La razón por la que no fusionan no la pueden informar. Serie número tres. En el grupo tres son los mortales con potencial de fusión en el ajustador. Todos los mortales fusionados con el padre son de origen animal. Hay mortales de un cerebro, de dos cerebros y de tres cerebros. En la tierra son del tipo intermedio, de dos cerebros. Los terrícolas superan a los de un cerebro, pero están limitados en comparación con los de tres. Esta dote no son factores de la dotación del ajustador, ni del ministerio seráfico, ni otra fase de dotación espiritual. Aunque hay diferencia notable, esta tiende a disminuir con el progreso espiritual y hasta los mundos de estancia. Pero a partir de la sede central del sistema en adelante, los tres tipos de cerebro funcionan igual. Existe una serie de sinnúmeros que no pueden explicar aquí. Lo importante es saber que al final la carrera de ascensión es el factor más importante en toda consideración de los mortales del tiempo y el espacio. Todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán, siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores residentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y lograr la perfección divina. Aunque esos deseos sean los primeros destellos de la comprensión primitiva de la luz verdadera que ilumina a todo hombre que nace en el mundo. Sección número 6. Los hijos de Dios por la fe. Los mortales representan la orden más baja de la creación inteligente. Los mortales son divinamente amados. Realmente se les considera hijos ascendentes a partir del instante en que ocurra la fusión. Mientras tanto, el estado de los hijos mortales del tiempo y el espacio es el de hijos de fe. Antes del amargamiento del alma mortal sobreviviente con algún tipo de espíritu eterno e inmortal. Somos hijos de Dios por la fe y para eso envió el espíritu del hijo, el espíritu de la verdad y el espíritu santo. Tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios por cinco razones. 1. Somos hijos de la promesa, hijos de fe. 2. Un hijo creador se ha vuelto uno como nosotros. Somos hijos del padre que tenemos en común, Cristo, Miguel y nosotros. Número 3. El espíritu de un hijo ha sido derramado sobre nosotros. Eso nos atrae al hijo que es la fuente y el padre universal que es la fuente de ese hijo divino. El espíritu del hijo es el espíritu de la verdad. Número 4. Por su divino libre albedrío, el padre universal nos ha otorgado nuestra personalidad. Y así Dios comparte con todos aquellos que pueden volverse sus hijos. Y número 5. Porque dentro de nosotros mora un fragmento del padre universal y por tanto estamos emparentados con el padre divino de todos los hijos de Dios. Sección número 7. Los mortales fusionados con el padre. El envío de los ajustadores a morar dentro de nosotros es uno de los misterios insondables de Dios el padre. Estos fragmentos de naturaleza divina conllevan el potencial de la inmortalidad de la criatura. Los ajustadores son espíritus inmortales y la unión con ellos confiere vida eterna al alma del mortal fusionado. El día de la fusión hace que nuestra filiación sea un hecho. Es el día en que nos convertimos oficialmente seres ascendentes al paraíso por la eternidad. Mientras tanto llegamos a ese estado por medio de la fe y a través de la cooperación por libre voluntad con las actividades espiritualizantes del ajustador del pensamiento. Los detalles de cómo funciona todo esto no le fue encargado a mencionarlo en esta narrativa. A estos mortales con ajustador del pensamiento se les ha mandado ser perfectos como el padre lo es. Esta aventura excelsa de ascensión debe ser el estudio supremo del hombre mortal. Los mortales fusionados con el ajustador son la única clase de seres humanos cuya totalidad atraviesa los circuitos de abona y encuentra a Dios en el paraíso. Y luego la carrera de servicio universal está ampliamente abierta para estos mortales. Ahora mismo no se comprende la grandeza de las alturas del logro eterno. Pero ciertamente es la aventura más excesa del universo y está reservada para nosotros los mortales. Los que penosamente comenzamos lo que llamamos el camino valle de lágrimas. Pero esta página terrenal es solo el primer eslabón. Lo mejor viene después. Sección número 8. Los mortales fusionados con el hijo. Existen ciertos casos en que por alguna razón no revelada, el mortal no funciona con el ajustador. En todo su recorrido por los mundos de capacitación del universo local, han disfrutado 70 veces 7 oportunidades para la fusión y sin embargo no se ha logrado. Cuando se da este caso, se convoca a los árbitros de supervivencia del hijo creador y no encontrando causa alguna que le haga culpable o que impida la fusión, lo certifican así en los archivos y transmiten la conclusión a los ancianos de los días. Entonces, el ajustador regresa a Divinington para recibir la confirmación de los monitores personalizados. Y en este mismo momento, el mortal morontial se fusiona inmediatamente con un don espiritualizado del espíritu del hijo creador. Estas criaturas fusionadas con el hijo funcionarán en Orbonton, sede del superuniverso. Así como veremos en Sábito los hijos fusionados con el espíritu. Veremos en Orbonton los fusionados con el hijo. No son un número numeroso, hay menos de un millón. Pueden viajar al paraíso en asignaciones del superuniverso. Así que tenemos universo local, superuniverso y universo central a buena paraíso. Los fusionados con el espíritu se quedan en el universo local. Los fusionados con el hijo se quedan en el superuniverso. Y los fusionados con el ajustador del pensamiento siguen su recorrido al universo central a buena paraíso. Los dos primeros tuvieron un ajustador al igual que los fusionados con el ajustador, hasta el momento de la muerte mortal. Sección número 9. Mortales fusionados con el espíritu. Existe un detalle en el cual los mortales fusionados con el espíritu difieren de sus hermanos ascendentes. El mortal que sobrevive a la muerte en la carne, porque el ajustador ha adquirido la contraparte espiritual o la transcripción de los significados espirituales de esa vida humana, va a la vida morontial y allí fusiona con el ajustador o no. Si fusiona, va al paraíso, si no, a un árbitro y luego de no hallar motivos por no fusionar, queda fusionado con el hijo. Pero en el caso de los fusionados con el espíritu, no existe tal mecanismo. Si ha tenido ajustador, ha sido prestado. Por tanto, no le queda memoria de experiencias y estas transcripciones quedan en posesión del ajustador. Por tanto, ellos despiertan en la sala de resurrección como si fueran seres recién creados y sin conciencia de una vida previa. Pero pueden recuperar alguna de sus memorias por medio de las serafines y querubines asociados a consultar los registros de cartera mortal. Cuando esto se le narra, existe una inmediata reacción de reconocimiento dentro del alma de dicho sobreviviente. Los fusionados con el espíritu son ciudadanos permanentes del universo local. Pueden aspirar al destino paradisíaco, pero no pueden estar seguros de él, como los que fusionan con el ajustador. El mortal y el fusionado con el ajustador compartirán de las experiencias vividas en la casa. Incluso reconstruirán experiencias que tuvieron en común y que fue de valor espiritual para cualquiera de ellos. Sección número 10. Los destinos de los ascendentes. Los mortales fusionados con el espíritu están confinados a un universo local, pues este espíritu es el espíritu materno del universo local. Los mortales fusionados con el hijo están restringidos al superuniverso, pues espíritu de fusión del hijo está fomentado por los espíritus reflexivos de los universos más elevados en asociación con la ministra divina. Pero los que fusionaron con el ajustador están destinados a penetrar el universo de universos, pues el fragmento de Dios está destinado a regresar a quien lo dio. El espíritu va a Dios que lo dio y no se detiene jamás hasta que el hijo mortal llegue cara a cara con el Dios eterno. Ellos, los informantes, conjeturan que la razón de fusionar con el espíritu o con el hijo puede deberse a fallas en la ascensión, pero dice que se les enseña que no son fallas, sino que se producen obediencia a las leyes establecidas por los supremos gobernantes del universo no revelado. También se conjetura que quizás es que los universos necesiten tener ascendentes trabajando conjuntamente con los descendentes. Nada de esto prueba que unos sean más grandes que otros ni mayormente preferidos que otros, puesto que no existe favoritismo ni operación selectiva. Pero nada de esto oculta la verdad de que los fusionados con el ajustador del pensamiento son los que disfrutarán obviamente de las más amplias oportunidades de servicios a todos y aún así, los que fusionan con el hijo y con el espíritu tendrán conocimiento más profundo de sus universos, puesto que se quedan como ciudadanos permanentes. Mientras que los fusionados con el ajustador del pensamiento van de paso y continúan en la vida eterna de servicios futuros. Los fusionados con el hijo y el espíritu puede que en un futuro alcancen otros niveles, como ser pupilos de los superuniversos sirviendo como asistentes de los guardianes celestiales. Aún no ha comenzado el servicio en el universo exterior. Los finalistas aún no están completos y aún aguardan. Son espíritus de sexta etapa y, por tanto, no activas en los dominios evolucionarios de estado preluz y vida. Pero si la Trinidad abraza a un finalista mortal, se torna un hijo trinidizado, tal como un mensajero poderoso. Y aunque no en el sentido exacto espíritu de séptima etapa, este abrazo per se los data de todo lo que un finalista alguna vez logrará como espíritu de séptima etapa. Estos hijos trinidizados de selección de logro son, al menos por ahora, criaturas completadas, en contraste con los finalistas que actualmente son criaturas no completas. Hasta aquí este documento, así que los espero en los próximos. ¡Suscríbete al canal!